¡Vamos allá! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, güey? ¡Dale la gallito, compadre! Espérame, cuártelo a la vieja que me senté tanto para dios. ¿Aquí no hay vieja, verdad? ¡No! ¡Ay! Mi mujer a comer me queda viendo. ¡Carajo! ¡Escuchate lo que dijo! ¿Qué dijo? ¡Vieja no! ¡Unsalda! ¡Ajá, ajá! ¿Y de pequeño? ¿De pequeño? Sí, sí. ¡Ajá, en este mi abinto tenía que ser la noche y tu quedas no dos. No, yo estoy por detrás. ¡Este, este! ¡Este, este! ¡Este! ¡Este! ¡Pero másbuo te diga, ligero! ¡Este pequeño! ¡Mira que yo novie con tu chavo! Tu novia... ¡henete! ¡En esta esta la ¿te vas a ver? ¡Este! 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 ¡Vente! ¡Este! ¡Vamos a resucitarle, júb! ¡Este! ¡Vamos! Vamos a dedicarse al artista. Medellano. Papáre, revino de aquel lado. Artista, artista, favela. Papáre. Yo creo que sí está ahí. ¿Cuál? ¡Ay, tu padre sigue de miga! ¡Benediste, mamita! Papáre, ¿cómo descubriste? Con la cara que importa que tiene. Papáre, y la comercio viene embotadita, ¿vale? ¡Eso! Pero eso sí es mi papáre. ¡Párate para que veste! ¡Párate para que veste! ¡Párate para que hay chiquita! ¡Ajá! ¡Papáre, riquita, señor B! ¿A dónde? La que se la pasó fumando fe en caracas. ¡Ay, sí, mía! ¡Sin la ropa! ¡Sin la ropa! ¡Sin la ropa! ¿Y el de la última? El de la ropa, ¿eh? ¿Sí? Papáre, mamáre, mamáre, cuáles, chico. Más chica, más chica. No, la chico, lo que la... ¡Sin la ropa! ¡Sin la ropa! ¡Solo en ese, solo en ese ahí, leí! ¿Qué quiere hacer, viejo? ¡Pues, chico! ¿En serio? ¿Ven a ir conmigo, eh? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mimás! ¡Mimás! ¡Ey, qué te gusta eso! ¡No te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta. No te gusta, no te gusta, no te gusta. No te gusta. No te gusta, no te gusta.